Hola, ¿qué tal? Mira, para armar esta guirnalda doblamos un papel barrilete en tres, después otra vez nuevamente en tres, y acá, mientras están así doblados, le hago una solapita de un centímetro más o menos. Doblo por la mitad nuevamente, vuelvo a doblar por la mitad, y con la perforadora que tengo de un solo agujerito, le hago dos orificios acá en el otro borde. Voy a redondear cortando con la tijera estos orificios, y eso le va a crear como un efecto puntilla. Bueno, más o menos. Bien, ahora sí presta atención cómo doblo el papel. Lo doblo por la mitad, y fíjate que de un lado están todos los papeles recortados, y del otro doblados. Ves que yo junté el vértice de los papeles doblados hacia el borde inferior, y ahí me quedaron. Esto es importante a la hora de recortar. Para que te queden un mandala, o un mandala sugerido, como es este caso, yo corté en forma de este, como de semicírculo, ahí en una curva, siguiendo como si fuera una porción de pizza, ¿viste? Bueno, no lo cortás todo, porque si no se te desarma. Tenés que dejar lugares de uniones. Ahora lo vas a ver, y lo vas a entender mejor a esto que te estoy diciendo. Cortando, fijate, ahí voy cortando. Si le cortás esa puntita queda lindísima, parece una estrellita, después cuando la abrís. Bueno, ahí sigo recortando. Cuanto más papel saques, más bonitos quedan. Pero, bueno, si se te complica mucho, fijate. Ahí sigo cortando, con cuidado. Y ahora entendés por qué se llama papel picado esta técnica. Bueno, ahí vamos. Lo abro, y ahora voy a hacer más agujeritos, para que queden como más bonitos. ¿Sí? Bueno, podés no. Si no tenés abrochadora, agujereadora, no lo hagas. Bien, ahora tengo que separar todas las hojas. Bien, con el cúter, corto, 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 corto. Bien, ahora los de arriba. Sigo cortando, se traba a veces un poquito. Tendría que haberle cambiado el filo a mi cúter. Bueno, ahí está. Lo podés hacer con tijera también esto. Acordate que es un papel suavecito, livianito. Sí, se puede romper con facilidad, así que no te apures. Este, ahí está. Y ahí ya tengo todas las hojitas separadas. Bien. Le había hecho una solapa para poderlos pegar. Voy a poner plástico en la barra. Esto es muy importante que el pegamento sea en barra. Pongo el hilo. Y voy poniendo todas las hojitas. Yo ya las tenía cortadas al resto. Y como ves, todos los modelos son diferentes. Todos distintos. Así que, bueno, ahí pongo el azul. Sigo pegando, sigo pegando. Y queda como una guirnalda casi de dos metros. Así que, bueno, estoy siguiendo los colores del arco iris. Ajusto y pego. Y después vas a ver que para poderlos doblar, los armo así, tipo, los doblo en zigzag con el hilito. Y así los puedo transportar, guardar. Y cada vez que los cuelgo y los descuelgo, me quedan bien ordenados y no se me rompen. Mirá, ahí. Doblo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Y ahí, bien ordenado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!